Hablando estos días sobre posibles ejemplos de mala praxis de los servicios sociales a la hora de gestionar todas estas custodias de menores. Aquí en la mañana vamos a rescatar un mensaje que dice así. Hace exactamente seis meses que mi hijo y yo estamos completamente incomunicados. Dice, necesito ayuda para recuperarlo. Estas palabras que les estoy leyendo, desesperadas, son de Cristina López Manzano. Es una madre que está en huelga de hambre por recuperar precisamente la patria potestad de su hijo Ángel. Tiene nueve años y hoy está con nosotros para contarnos su historia. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días María y buenos días compañeros y audiencia. Queríamos saber lo primero que ha pasado para no poder estar con tu hijo, con Ángel. Cuéntanos. Bueno, resumiré esto. Es bastante complicado y sé que tenemos poco tiempo. Si no, mira, escúchame una cosa Cristina. Lo primero, vamos a repasar tu estudio. Te vamos a echar una mano y enseguida entramos en detalle. Gracias. Alegaron que el niño vivía aislado en una situación de precariedad económica. Este es Ángel, ahora tiene nueve años y hace tres que la policía se lo llevó cuando pasaba unas vacaciones en Mallorca junto a su madre. Habían viajado desde Escocia el 2 de enero para ver la cabalgata de Reyes y pasar unos días con sus abuelos. Quince días después, a Cristina, su madre, le retiran la custodia del pequeño, alegando situación de desamparo. Qué divertido. El niño ha vivido gran parte de este tiempo en un centro de menores. Hace mes y medio que los padres de Cristina han conseguido su custodia. Son dos años y medio sin ver al pequeño y por eso su madre ha decidido ponerse en huelga de hambre para que se lo devuelvan cuanto antes. Cristina, piloto comercial de profesión, insiste en que desde que llegó a Mallorca sus padres la amenazaron con que no volvería a Escocia. Asegura que nunca entendieron su modo de vida pero no pensó que llegarían tan lejos. Tras presentar una denuncia en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, se tomó la decisión de arrebatarle al menor. ¡Malve! ¡Bravo! Esta madre coraje perdió su trabajo y sus enseres, denunció al Consejo de Mallorca y un juez le dio la razón y pidió que dejara sin efecto la declaración de desamparo. Pero lo cierto es que su hijo sigue con sus abuelos a día de hoy y desde hace seis meses su madre no sabe nada de él. Cristina, esta es tu historia, por lo menos como hemos sabido contarla. ¿En qué no estaban de acuerdo tus padres? Bueno, básicamente en mi modo de ver la vida, ¿no? En mi forma de pensar que soy diferente a ellos. Y básicamente eso, María. ¿Cuánto hace que no lo ves? O sea, no ha sido una relación buena con ellos. ¿Cuánto hace que no lo ves, Ángel? Pues seis meses, o sea, desde el 23 de marzo, seis meses. De cualquier forma hemos estado todo este tiempo, estos tres años que nos tenían, antes de suspender las visitas hace seis meses, nos tenían a una hora supervisada semanal en una sala de la administración. O sea, que realmente hace tres años que no me puedo comunicar a solas con mi hijo con naturalidad, porque incluso en las visitas supervisadas a la mínima que tú quieres explicarle algo al niño, te dicen no, esto no se puede hablar, y ahí te dicen lo que se puede hablar, lo que no se puede hablar. Al niño también, yo como madre, yo conozco a mi hijo más que nadie y me doy cuenta de que él está completamente manipulado, que también le dicen esto sí, esto no, aquí se puede correr, aquí no se puede correr. Es horroroso. Mi hijo es un niño alegre, feliz, con muchísima energía, con mucha vida, y a mí se me cae el alma a los pies cuando lo veo ahora mismo, bueno, desde el primer momento que me lo arrebataron, porque tiene una sonrisa, una sonrisa maravillosa, su sonrisa ya no está, y el brillo de sus ojos tampoco, y yo, de verdad, me voy a poner a llorar porque me estoy emocionando, además estoy en huelga de hambre, o sea, llevo cuatro días solo con agua. ¿Y qué intentas con esa huelga, Cristina? ¿Qué llamamiento quieres hacer? Pues yo, como tú bien has dicho, estoy desesperada después de tres años de que estoy haciendo todo lo que ellos me dicen que haga para que me lo devuelvan, no me lo devuelven, y veo que simplemente están intentando alargar tiempos, y ante la impotencia de que veo que realmente no me lo quieren devolver, pues ya es una acción desesperada de que por favor alguien me ayude a que me devuelvan a mi hijo, porque yo soy una madre completamente capacitada para cuidar a mi hijo, entonces esto es un disparate tremendo. Miramos aquí en la mañana, Cristina, sabes que, bueno, cuando tenemos un invitado como es tu caso, lo que hacemos también es buscar la otra parte, la otra versión, y nos hemos puesto en contacto precisamente con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Entonces, ellos, no como tú que te tenemos aquí, gracias lo primero por tenerte aquí, pero ellos sí que han declinado a hacer ninguna declaración en público, pero sí, sí que nos han contado pues que en casos como el tuyo, los menores vuelven con sus padres cuando estos cumplen unos requisitos. Eso coincide con lo que tú me decías, ellos me dicen unos requisitos, pero no hay manera. ¿De qué requisitos estamos hablando? Bueno, efectivamente, pues mira, te puedo enumerar los requisitos que me escribieron en un papel, que en el momento en el que me escribieron los requisitos, esos requisitos ya estaban cumplidos. ¿De qué estamos hablando? Para que nos escuche. Pues mira, sí, o sea, para que me entendáis, o sea, porque tenemos que dejar claro que mi hijo y yo estábamos de vacaciones en Mallorca, entonces vivíamos en Escocia. O sea, me quitan al niño, lógicamente yo no volví a Escocia, yo tenía un uso de ingresos mensuales, al no volver a Escocia los ingresos se pararon, bueno, no pasa nada, yo me puse a buscar trabajo aquí. Entonces, en ese escrito ponía búsqueda activa de empleo, o sea, ni siquiera me exigían tener un trabajo, simplemente búsqueda activa de empleo. Bueno, pues yo he estado en búsqueda activa de empleo, todos los empleos que he encontrado los he ido haciendo, con los contratos que ya sabemos que hay a día de hoy, que son contratos temporales. Entonces, eso era una cosa. La otra cosa, me exigían ir a un psicólogo, pues fui. También. Y es que poca cosa más, o sea, me prohibían que no me acercara al centro de menores donde han tenido a mi hijo dos años y medio. Bueno, pues a ver, no me acerqué porque ellos me lo decían. Entonces, el día del cumpleaños de mi hijo no nos dejaron vernos y yo no me acerqué al centro de menores para que no pudieran decir que había incumplido ese plan de trabajo que ellos llaman con, o sea, con el... Porque, claro, yo lo que quiero es que me devuelvan a mi hijo, entonces que no puedan decir lo ha incumplido lo que le decimos. Bueno, pues me quedé con las ganas de ir al centro a darle un beso a mi hijo el día de su cumpleaños para que no pudieran decir que había incumplido ese plan de trabajo. No sé si en mesa alguien tiene alguna pregunta. Bueno, a mí lo que me parece realmente dramático de la situación de Cristina es que se haya aprovechado una visita desde Escocia, donde ella residía, donde tenía su vida. Ha llegado a Mallorca y en ese momento se ha activado todo el protocolo, ¿no? De sus padres. De sus padres, pero quiero decir, por supuesto de sus padres, pero quiero decir, si ella no hubiera venido, si Cristina no hubiera venido con su hijo de Escocia, evidentemente no habría podido hacerse eso porque la legislación no alcanza hasta allí. O sea, que lo que quiero decir con esto es que parece una trampa, ¿no? Un poquito de trampa por parte de los padres de ella, ¿no? Claro, es que tiene... Cristina, pues vamos a estar atentos precisamente a tu caso, que no dudes en ponerte en contacto con nosotros y vamos a ver cómo acaba todo. Cristina, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, amigos, por ayudar y simplemente le quiero decir a Ángel que estoy allí, que le quiero. I love you, Ángel. Enseguida estaremos pronto juntos. I love you, Ángel. Gracias. Mensaje lanzado, Cristina. Gracias. Fernando Donaga, hoy tenemos que hablar otro caso más de una madre que reclama a su hijo. Ya ves, con todos los ingredientes para ser un drama familiar. España, país de niños robados. Los robados del franquismo y los que ahora las madres tienen que recuperar a golpe de juzgado o de huelga de hambre, como en este caso. Este caso de Mallorca es tan insólito como intrigante. ¿Qué han visto esos abuelos en su hija y madre de la criatura para que se mande a la Guardia Civil a arrebatárselo y se lo lleven como un comando? Y esto ocurrió en enero de 2014 y en casi tres años no hubo tiempo para aclarar los hechos, para saber si es un robo con armas legales, si los abuelos tienen razón, si la madre merece la orden de alejamiento o es una víctima tan injusta que debe defenderse con una huelga de hambre. Estas situaciones claman al cielo, claman al cielo para pedir que actúe la justicia con toda urgencia. Urgencia y justicia porque no creo que una madre merezca que le arrebaten a su hijo, salvo que lo esté formando para delinquir. Justicia porque las normas, por protectoras que sean, no debieran impedir a una madre ver y hablar con su hijo recluido en un centro de menores. Justicia porque si la situación es como se ha contado, estamos ante una posible pero enorme aberración. Justicia porque tiene que haber algo más. Las instituciones públicas no son unas desalmadas, María. Supongo que tienen corazón. Un beso tan grande como el tuyo. Un beso muy grande, Fernando, y hasta mañana. Hasta mañana, gracias.